Está on fire este programa, queridos amigos, y la cocina del corcho. No se puede trabajar así. Hoy el corcho, para todos nosotros y nosotras, cocina un calzón, yo le digo calzones, de pollo, querido corcho, qué cosa más rica, lo vamos a disfrutar mucho. También vamos a estirar esta receta, no se preocupen porque vamos a empezar, mirá, ahí está, volvemos acá. Vamos a hacer un calzón de pollo, qué rico. Vos después vas a poder decidir en tu casa el relleno, mirá, acá te proponemos el pollito porque la verdad que lo hace muchísimo más contundente, ¿no? Para estos días de frío, el calor queda siempre adentro y vamos a empezar a cocinar. ¿Sabés qué? Primero vamos a ir con esto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos unas laminitas, si podemos ver ahí, bien, unas láminas de ajo. Están a fuego, a fuego lento prácticamente hace unos 10 minutitos. Eso ha hecho que todo el aceite quede con el sabor del ajo y se empiece a confitar un poquito el ajito. Pero no hay que dejar que se queme. Así que en el momento ese empezamos a poner las verduritas que en este caso vamos a usar. Cebolla, no importa el corte, no importa, no hay que hacerse tanto drama y buscar tanta la vuelta en el corte, en el calzón porque sí se necesita por ahí un poco de textura. Así que podemos hacer un mirepoa, un corte bien, bien al pasar el corte que te salga en la casa, no te hagas drama porque eso justamente va a hacer que sea más rústica la preparación. Estaba escuchando estirar y rústico, te vine a ver porque me quedaban algunas dudas. Sí, mirá, es como el tío Rivia. Escuchame una cosa, mirá. Vos sos vos que empezás, ¿no? Yo siempre soy el que empiezo. Recién arrancamos y recién... El problema es que yo empiezo y no sé cómo se termina después, ¿entendés o no? Es el problema casi de todos, pero mirá. ¿Te das a mano y... Claro, escúchame, mirá, vamos por esto. Dejelo cocinar, por favor, que es la primera vez que va a cocinar en la semana. Escúchame, por supuesto. Solo, porque ahora quiero... Solo, no, pero no estoy solo porque siempre estoy con alguien, siempre. O venís a visitar las hermosas visitas que me haces vos. Claro, sí, por supuesto. Maritelo no está visitando mucho. Sí, no. No, no. No, porque ella conduce la estrella. Me tiene olvidado, me tiene olvidado acá en la cocina, sí. Ya no está ni me boteando la comida, así que no sé qué... Sea pechuga, vale el término. Sea pechuga, mirá, y hablando de pechuga, ¿qué tenemos acá? Tres pechugas increíbles de pollo, mirá. Esto vamos a hacer como una triple cocción. Sí. Todo separado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo unas verduritas... Miren el plato, esto le aclaro, para malentendidos es sal, ¿eh? Sí, ahí está. Es aclaro. Escuchame, mirá, ahí está, mirá. Porque ya le veo la intención. Sí, sí, por favor, detrás de cámara. La próxima trata de que sea un magro salero, ¿no? No, porque me gusta esta sal bien así, bien espesa, bien... No se una de ese porque ya está húmedo, ¿entendés, no? Entonces, está buenísimo, mirá. ¿Qué tenemos acá? Saben detrás de cámara, no finen, porque lo desconcentran, así que córtenla. Acá estamos cocinando corchillos. Escuchame una cosa, esto al horno, ¿tienes que llevarlo al horno? Cómo no, pero escuchame. Qué grande, escuchame. Una cosa que habría metido al horno, hermano. Claro. Unas pechugas de pollo. Acá hay otra asadera, esa arriba, la asadera o abajo. Ponela en el medio, en el medio, ahí está. Ahí está. Qué lindo, ¿no? Mirá cómo baila. Ahí está. Escuchame, todo eso queda grabado después, ¿no? Es verdad, es verdad. Uno va tirando así. Mirá, empieza el brillo. La verdureta está espectacular. Sí. Empieza el brillo, sacamos. Chao. Ya tiene el sabor, no tiene sal. Y el aroma. No tiene sal. No tiene sal. ¿Por qué no tiene sal? Para que no se deshidrate, no quede así muy aguado, muy blandito. Estamos ahí, tranquilo, ¿bien? Todavía está crocante. Eso es levadura. Acuérdate, esto sí te puede ensuciar. Estás muy, muy, muy bien vestido, ¿entendés o no? Muñequito de torta, dicen atrás de la cámara, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ya ha pasado. Escuchame. El popular pulish. Estamos hablando siempre cuando damos pulish, es un fermento. Lo que hacemos antes, para no poner la levadura acá. Porque si ponemos acá la levadura, va a demorar un poquito más. Entonces, ¿qué hacemos con un poquito de harina? La levadura que necesita. Siempre tenemos que saber que más o menos por kilo de harina, vamos a necesitar unos 20 gramos de levadura fresca o unos 5 gramos de levadura de panadería, esa levadura seca, ¿sí? Anoche vi historias de Instagram. ¿Ah, sí? Sí. Uy, qué complicado, ¿veja? ¿Puede ser o no? Puede ser. No, no, perdón. No, no, vamos a pasar. Escuchame. Me quedé pensando. Se quedó pensando. Quería ver qué había dicho en mi casa y cuál era la historia. Entonces. No, cocinando. Estaba poniendo... Ah, sí, 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 sí. Muy buena historia, ¿no? Excelente historia. Sí, sí, que te hacía, no sé, el español, diciendo... El español, sí, sí, sí. Pero no era mía la historia esa. Sí. Habíamos hecho unas tapas, unas tapas españolas. Sí, unas tapas españolas. Con una empanada cruda. Ah, sí. Algo muy innovador, sí, hay que... Hay que ver, hay que ver, hay que tratar de innovar como esto. Para nosotros, innovador. Con nosotros esto, calzón de pollo. Esto es calzón de pollo. ¿Qué va a ser? Escuchame la cosa. ¿Qué va a ser? Siempre tenemos que tener más o menos las proporciones bien, pero bien, en la cabeza. ¿Qué tenemos? Por kilo de harina, tenemos 20 gramos de levadura fresca o 5 gramos de levadura seca. De ahí, vamos a necesitar 2 cucharadas de aceite o 3 cucharadas, depende de cómo te guste la masa. Sal, una cucharada, no se negocia. Son 20 gramos por kilo de harina. Entonces, ¿por qué? Porque si no, después sale sin sabor. Y si le ponemos más, le cuesta la levadura. Y tirarle sal después. Exactamente. Y de ahí el tema del agua puede ir desde 500 centímetros cúbicos a 650 centímetros cúbicos. Depende. ¿Sabes que cuando más hidratada está la masa, más crocante se sale? Qué rico. Entonces, ojo a ti, ojo a ti. ¿Qué tal? Y el calzón es hidratado, o sea, no, perdón, ya estaba escuchando. ¿Es crocante o más cuerpo la masa? No, no, tiene que ser una masa finita. Le puede bajar un poquito la levadura para que no levante tanto. ¿Calzón chico o calzón grande? No, calzón grande siempre tiene que ser un calzón grande. ¿Te gusta el calzón grande a vos? Por supuesto que sí, es mucho más práctico, ¿sí? El calzón grande alcanza para muchas personas. Vas cortándolo, porcionándolo, ¿sí? ¿Pero es más difícil de manejar o no? Es mucho más difícil de manejar en el horno y todas esas cosas. O sea, ¿también se hace para qué? Para darlo vuelta. Es como un problema. Entonces, sí, Marité. Se dan vuelta los calzones. Se dan vuelta los calzones. Yo sé que le gustan los chiquitos, los individuales. ¿Por qué? Porque puede poner de distintos sabores. Ya está, escúchame. No le des letra a Marité porque después arruga, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar, sí, sí. Yo sé, en esos bolonquis no me meto. En lo que sí me meto son 600... No, no se puede. ¿Viene de color los calzones o no? Sí, polvo de espinaca, un poquito de granulacha. Van cambiando los colores, ¿sí? Anoten, eh, anoten. Tinta de calamar se hace en negro. Claro, tinta de calamar, muy bien. Escuchen una cosa. Dale que no apuran. Volvemos para acá porque tenemos que empezar a armar este fabuloso calzón de pollo. Así como te digo. ¿Por qué? Tenemos, mirá, ya lista la masa. Acá sabés que, porque por lo general cuando haces pizza, haces estas cosas, no usas palote, no usas boflador para estirar la masa. Ahora lo podés usar. Tenemos levadura, eso se va a activar después en el horno. Así que no te preocupes tanto. Pero lo que sí tenés que tener en cuenta es que hay que proteger el relleno. Entonces, ¿con qué vamos a proteger? Siempre la base, unas fetitas de jamón le va a ir muy, pero muy bien, ¿no? Y después el queso. Para que la humedad del queso no, después no te empiece por ahí en la base a romperla. Entonces, esto va a llevar jamón, quesito. ¿Te acuerdas que tenemos las verduras bien listas? Bueno, con esas verduritas también van a ir. Le podés poner lo que tengas en tu casa. Eso es lo bueno por ahí de los calzones, la pizza cuando cocinas. Porque lo podés usar, ¿sabés para qué? También para reciclar un poquito lo que tenés en la heladera. Vas reciclando. Decís, che, esta preparación, esta cebollita que me ha sobrado, va adentro del calzone, ¿bien? Mirá. Ahí vamos. Vamos con las verduritas. ¿Te acordás que no tienen sal? Lo único que tiene sal acá es el pollito que entró al horno, ¿bien? Entonces, una vez que ya estamos las verduras, sí le vamos a poner ahora un toquecito de sal, porque si no va a quedar sosa. ¿Se dice sosa o no? Sí, bien, excelente. Mirá lo que tengo acá. Tengo el mejor pollo del mundo. ¿Sabés qué tengo? Arriba el pollo. Acordate que ya está salado, está cocinado el horno. Tiene todo el sabor ese del horno. Y arriba nueces. Qué bueno que queda esto con nueces. La verdad que de ahí en más lo que quieras. ¿Quieres ponerle pimienta? ¿Quieres ponerle un toquecito de ají? ¿Quieres ponerle el condimento que quieras? Podés. Yo voy por lo clásico ahí. Directamente que los sabores vengan de la verdura, del jamoncito, del queso. Bien. Vamos, Hernando. Se puede poner plátano también, a gusto ahí del Ramiro, ¿bien? Mirá, pero tiene que ser frito. Bien frito. Mirá. Ahí está. Vamos cerrando. Y este es el momento, mirá, que no tiene que quedar adentro. Nada, pero nada de aire. Entonces, mirá. Ahí está. Vamos, nada, nada, nada. Ahí, bien cerradito, bien aplastadito. ¿Eh? Vas con el... Ahí. Y de ahí vas haciendo, ¿sabés qué? Tipo un repulgue. Pero no es un repulgue en sí, sino que vas, vas, encimando, encimando. Mirá. Mirá lo que es. Mirá. Esto con el café. Mirá. Tiene marité también, mirá. Sí. Mirá, mirá. Mirá. Ahí está. A ver, a ver. Ahí va. Qué lindo. Sí. Si no te sale este repulgue, no hay ningún problema. Es como una Vic empanada. Es facilísimo. Es como un calzón. Sí. Claro. Ahí está, mirá. Cuando lo ves, es sencillo. Y acá, mirá, vamos a ponerlo acá. Después armamos otro. Sí. Si ves que te ha quedado un poquito de aire, ¿qué vas a hacer? Lo vas a pinchar un poquito. Lo vas a pinchar. Mirá, acá tengo. Tome, tenga, tenga, tenga. Ahí está. Ahí. Bien pinchado. ¿Sabés para qué? Para que todo el vapor que se genere adentro salga y no explote. Ok. ¿Bien? Bien. Entonces el pinchadillo. ¿Vos está que explota si no lo pincha? No, se rompe y se abre. Entonces, no queda muy lindo. No queda estético. A lo práctico, es un calzón y es riquísimo. ¿Sí? Me miró el corcho, ¿viste? Sí. Y me contestó una pregunta. Se inhibe, se inhibe el corcho cuando va a estar al corcho. Porque cuando vos, corchito, yo, no sé. Que estás muy linda hoy, entonces. No siento. Y no puedo competir ahí con Ramiro, mirá. No, no tengo nada que ver. Ya se tiran piropos así, entonces. Ahí está, ¿eh? Corcho, ¿estás celoso? Muy, muy celoso. ¿Por qué te pones celoso? Mira, aparte, mirá, ese tema también le es para venderla a la doctora Amor. Doctora Amor, viene la doctora Amor. La veterinaria Rosatra Molina. Sabe de todo. Sí, también, también. Antes que sigamos y me olvide. Horno, 180 grados. Lo tenemos ahí, el calzoncito. La calzón. El calzoncito iba a decir. ¿Qué salió el calzoncito? ¿Qué salió el calzoncito? Escuchame, adentro del horno, ¿cuánto tiempo? Lo dejá. Por eso lo queremos. 15 minutos, controlada. Fue lindo compartir con ustedes la mañana. Escuchame, por favor. Por eso lo amo, el corcho. Es así. El corcho es él, es único. Escuchame, por favor. ¿Qué salió? Corcho, nadie te dijo nada. Vamos, seguimos, entonces. Una vez que seguimos. ¿Sabés qué? Vamos. Estamos vacunados. 15 minutos, nada más, para que se cocine. Iba a decir, se seque, pero no, se cocine. Claro, los calzoncitos se secan, no, el calzón no. Por favor, no lo pasen de tiempo, porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Claro, se quema. Y se quema, se quema. Se quema abajo, queda el sabor medio amargo. ¿Y hoy vas a preparar el suficiente como para todos nosotros? Mirá, un kilo de harina que hoy amasamos, un kilo de harina termina para cuatro calzones de ese tamaño. Estoy con la sartén acá, ¿por qué? ¿Sabés qué? Se viene otra prepara. Mirá lo que es eso. ¿Sabés qué estamos haciendo? Un falso omelette. No estamos haciendo un omelette, el francés. ¿Sabés por qué es falso? Porque hay entre un omelette y un huevo revuelto. Lo necesitamos bastante, pero bastante jugoso, ¿bien? Un centro jugoso, ahí vas viendo. Tiene sus pedacillos todavía, ¿sí? Acordate, siempre tenés que salar. Todo lo que sea preparación con huevo, esto tiene que ir bien, pero bien salado. ¿Ves que ahí de a poquito, qué vas a ir haciendo? Vas a ir levantando el fondo de cocción. Movemos un poco y vamos a ir para el otro lado. Mirá qué bueno que queda. Y esto, mirá, así como lo ves, va a ser parte de otro relleno que lo tenemos listo. Acá ya no va a ir con pollo, vamos a reemplazar el pollo por este semi-omelette terminado. Así que va a quedar súper, pero súper sabroso. Acordate, cerramos. Vamos a pintar con huevo y mirá lo que te queda. Ya un calzón listo, pero listo para ser consumido en la casa y disfrutado con la familia. Así que me voy con ustedes, chicos. Adiós.